La derecha, el remate de Castellano, que pega bien a la pelota siempre. Encontró una floja respuesta de Mauricio Díaz, jugada desafortunada del arquero que se le escurrió el balón de las manos. Apareado con Agustín Loza, llegó el pibe de Río Colorado, Octavio Bilbao, para poner 1 a 0 para el equipo de Pablo Landeiro. Un pelotazo del fondo que no sacó la defensa del Pacífico y aprovechó el pibe de Río Colorado, Octavio Bilbao. Segundo gol de Bilbao en el campeonato, 7 minutos del primer tiempo, ganaba el tricolor en cancha de Libertad 1 a 0. Corre en la derecha, rechazo defensivo, le quedó a Bilbao y en el minuto 41 el pibe de Río Colorado lo empató otra vez. Octavio Bilbao hizo los dos de Villamitre, en el empate 2 a 2 frente a Pacífico. Cuando parecía que lo ganaba el verde, apareció Bilbao. Y se hizo la igualdad. Tiro libre de Matías Rodríguez, la dejó pasar Maximiliano Cantoni, la definió de cabeza Octavio Bilbao. Quinto gol de Bilbao en la competencia, para tener en cuenta, ¿eh? ¿Quiere que le diga algo? Y mi amigo Mario Galeani va a coincidir, ¿eh? Porque él tiene también esa visión. Tiene muchas cosas de Rodrigo Palacio. Tiene 16 años, falta mucho, pero pinta como a los dioses. Octavio Bilbao. No lleva más de 5 o 6 partidos en el clausura, porque se sumó recién en esta parte del campeonato. Ya lleva 5 gols. Y un minuto después del gol anterior, llegó un pelotazo desde el fondo de Matías Rodríguez. La peinó para atrás, Cisneros, defensor de Huracán. Y la definió. Sí, aceptó Octavio Bilbao. Sexto gol de Bilbao. 16 años nada más. Próximo a cumplir 17. Y define como si tuviera 30. Vas a cero. Y tres minutos después, Castellano habilitó a Octavio Bilbao. Y fíjense cómo definió Octavio Bilbao. Sí, el mismo que a su momento le dije se parece mucho a Rodrigo Palacio. Claro. Todavía falta, ¿no? Pero 16 años y define muy bien. Tres goles hizo Octavio Bilbao. Pegó uno en el palo. Y fue la gran figura de la tarde del jueves en el fortín de Maipú y Negocio. Diez minutos, 3 a 1. Con el tercer gol de Bilbao en el partido. Gol arriba. Y a los 28. Centro de Lucas López. Adivine quién apareció. ¿Se acuerda hace un rato? Octavio Bilbao. ¿Se acuerda hace un rato?